¡Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends! Soy Luis Clodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno chicos, he salido ya de ver los primeros capítulos de Dragon Ball Z Kai redoblado al castellano y es una auténtica maravilla poder escuchar tanta calidad en mi lengua materna. Madre de labor hermoso. Se acabaron los... ¡Ya! Se acabaron la onda vital, se acabó todas esas gilipolleces. Ahora son los nombres oficiales, las actuaciones están muy bien, están muy bien. Le han hecho un... Hubo un momento que yo creo que quisieron hacer una especie de homenaje al doblaje antiguo, ¿vale? En el que, bueno, Raditz empieza a decirle a Goku que son los Saiyans y esas historias. Pues ha dicho... Somos los guerreros del espacio, los Saiyans. O sea, porque antes, si lo recordáis, lo de los Saiyans no lo decían en el castellano antiguo, lo decían guerreros del espacio. No se vuelve a oír, ¿eh? Es como una... O sea, como... Como... La presentación, ¿vale? No me importa. Me ha hecho gracia. Yo primero diciendo, no, otra vez no. Luego cuando dicen ya, Saiyans, 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 Saiyans... Ok, ok, ya está, ya está. Era solamente la presentación. Sin más... Guay. Y la voz de Raditz, madre mía, la voz de Raditz me embarazó. Madre del amor hermoso. ¡Buh! ¡Buh! ¿Qué voz? ¿Qué interpretación? ¿Qué todo? Y eso que Raditz me da igual. Antes de empezar con el vídeo, quería mandar saludos a Miguel Alonso 6136 que me ha pedido que les saludase. Así que chicos, si vosotros queréis también que os saluden futuros vídeos, pedidmelo en los comentarios, así como, bueno, peticiones sobre Oye, me gustaría que hicieses un vídeo a este personaje o me gustaría que hablase sobre este tema. Por favor, dadme ideas. Yo tengo mis propias ideas, pero si me decís Oye, a mí me gustaría esto, a mí esto... Oye, mucho mejor, más comunicación y más diversión para todos. Vamos a hacerle el showcase a Gohan Ultimate a 6 estrellas... O sea, 6, ya me gustaría. A 5 estrellas. Está a 270 power de las 6 estrellas, ¿vale? Y lo estoy subiendo poco a poco. Pero le he subido el Art Boost al 99, ¿vale? Para que tenga bien de estadísticas. No están mal las estadísticas. Yo por lo que he podido probar es bastante ofensivo y bastante defensivo, la verdad. O sea, es un poquito... Un poquito intermedio. Le tengo que coger todavía el truco, pero para eso estamos en este vídeo. Hace muchas cosas. Y yo creo que no debería explicar todo porque es una auténtica locura. Lo más importante del personaje es que tiene dos Unic Outs. Una que va por tiempo, que podemos acelerar. Con la carta verde, ¿vale? Un 20% aceleramos. Y cuando se llena por completo, entonces empieza la fiesta. Lo volvemos a poner en stand-by y ya a partir de entonces se vuelve un Unic Outs que se llena por cartas, ¿vale? Cuando se llena entero las cartas... A ver qué hacía. Es que hace muchas cosas. Este hombre hace muchísimas cosas y por irme a explicar todo lo que hace, me parece... Me parece que no... Que eso no lleva a nada. Vale, vale. Nada. Esto. Te da una carta de Special Move. 100 de Ki. 20% de penetración de armadura ya permanente. ¿De acuerdo? Pero es que la cosa es que eso hace combo. Porque las cartas azules nos dan cartas verdes. Las cartas verdes nos dan anti-cover, más cartas... Y hay muchas veces que tiras Special Move verde, Special Move verde. Es un no parar. Importante. Cuando está con el Unic Outs segundo, ¿vale? En el tipo ataque. Las dos primeras veces que utilicemos va a rellenarnos el Unic Outs. Es muy importante tener eso en cuenta. Porque si utilizamos la verde y tenemos el Unic Outs, la habéis perdido, ¿eh? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. La Min Ability te quita la esquiva. La Ultimate cuando, aparte de ser anti-zombie, aparte de eso, te anula las desventajas de color durante 10 counts. ¿Vale? Esto cuando es modo ataque, te da a ti la esquiva. No sé, es como... Hace muchísimas cosas. Tiene cover de Strike y de Special Move de Strike, ¿vale? Pero no puedes combarlo, ¿vale? No puedes combarlo con un Special Move. Si no, bueno, si no, eso ya sería rotísimo. ¿Y qué más es importante? Ah, sí, que es zombie y tiene anti-anti-zombie de Rising, ¿vale? Cuando te tiran el Rising Special Move Ultimate, tal, tú cancelas los buffos del enemigo. Y de esa manera, si ese Rising Special Move, tal, tenía anti-zombie, se lo canceláis y te quedas tranquilo. Es una mecánica contra el Bellito. Yo creo que con eso es lo más importante. Porque de verdad es que hace demasiadas cosas y no me voy a poner a explicarlas. Vamos a ir con híbrido. Yo no suelo ir con híbrido, no tengo los mejores equipamientos, pero algo tengo de aquí. ¿Vale? Tenemos este que es fundamental para darle más potencia de ataque. Le vamos a dar esto porque... Esto es una recomendación que os dé, que os voy a dar. No pongáis a vuestros personajes solo estadísticas puras. Tenéis que variar porque si le ponéis todo puro y no le ponéis nada base, entonces no hacéis absolutamente nada. Y este equipamiento le viene como anillo al dedo. Por último, tenemos esto. Como vamos a ir con tres Sound Family, le va a dar defensa y le va a dar ataque y blast puro. Así que vamos a ir con esto directamente. A ver qué tal... Bueno, a ver qué tal rinde. Empezamos. ¡Guau, guau, guau, chaval! ¡Ostras! Bellito una roja, el Gohan una roja y el Ultra con tres rojas. Este combate va a ser complicado. ¡Buah! Empezamos súper bien. Eh, hola, eh. ¿Y eso qué? ¿Eso de ahí qué? ¿Ha habido ahí un... Bueno, una bajada de FPS? O, bueno, bajada de FPS no, perdón. ¿Ha habido un lag ahí? ¿Misterioso? Hola, ¿me vas a parar? Vale, he cambiado porque ahora ha pasado ya el tiempo. Ha pasado ya el tiempo y ahora ya es modo ataque. ¡Oh! Vale, aquí voy a desperdiciar... Esto. Va, vamos ahí. Vamos a tope. No creo que lo vaya a matar, eh. Aguanta bastante. Y más encima una roja. Oh, 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 oh. ¡Hostias! Cuidado, eh. ¡Sí! ¡No! ¡Joder! Vale, le hemos quitado eso. ¡Sí! ¡Lo matamos! ¡No! ¡Ostras, qué! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Qué putísima mala suerte! Vale, si tira el Rising... Se lo cancelamos. O sea, en plan, nos lo va a acertar, pero... Pero me da a mí que... No, lo que va a hacer... A ver, a ver... Todavía, todavía puedo, eh. Aguanta muy bien. ¡Eso es! ¡Hustia, eh! ¡Cómo aguantan! ¡Cómo aguantan! ¿No lo va a matar? ¡Hustia, aguantan muchísimo yo! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Se va a la mierda! ¡Oh, le pillé! ¡Le pillé, le pillé, le pillé! ¡No! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Oh, chaval! ¡Épico! ¡Muerto, ¿no? ¡Madre mía! Tiene todavía el racing, ¿eh? Hostia, que combatazo, chaval Es un cabrón Tiene el racing ahí Hostia, buena, 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 ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! He hecho lo que he podido, he hecho lo que he podido Se estaba guardando el racing hasta el final Ya está Ya está, ya he perdido Ya he perdido Está interesante Está interesante el personaje Me tengo que hacer a él Me tengo que hacer a él Pero cuidado con lo que aguanta, ¿eh? No pasa nada Vamos con el siguiente combate ¿Vale? El mismo equipo Ya veis que nos vamos a encontrar prácticamente siempre A los mismos personajes Para variar, ¿sabes? Pero bueno, en fin Joder Literalmente la primera carta que he utilizado ¿Vas a parar? Es que no Tío Que te estoy todo el rato bajando el puto ki Tía puta, de verdad, ¿eh? ¡Oye! O sea Le da exactamente Ya vale Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Puedes parar ya? Joder Vale, venga Venga, hostia ya A ver Joder Nada Imposible, ¿eh? Imposible Imposible Madre mía, puta, tío Joder Joder O sea, es que no estoy haciendo nada, tío ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? Madre mía Déjame jugar Hijo puta Tío Hostia Ya por fin Joder Joder, tío Joder O sea Lo que es No dejar jugar Solo hace Como es infinito A mí Dos golpes Algo Me han quitado todo el ki Y al otro Se la ha subado todo el rato Y aparte Ahí está Joder Joder Madre mía, puta Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí A mí Buen combito Ay, le pillé No, tío Tenía preferencia Se le he lanzado en la puta cara Vale Bueno Lo bueno Es que Pues me ha quitado la primera vida Y se acabó Pero hostia puta Ya vale Ay, pesadísimo A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Sí Joder Empieza Empieza la fiesta Venga ¿Quién va a morir? Pues hala Tú Le he quitado La esquiva Con la minabilidad Y quitamos la esquiva Otro muerto Venga Siguiente Oh Jodete Jodete Lo veis Al final Llega un momento Que solo tira El especial mug Y especial Y las verdes Vale Oh Vale Mira Los ultimate Gohan Y gogetita Gogetita Es un problema Justo 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 Le iba a dar Justo Le iba a dar Al blast Y me los ha jodido Va a saquísimo Y es que Estás continuamente Reduciéndoles el ki Y se la suda Se la suda Totalmente Y sigues Y sigues Y sigues Y machos Les da exactamente igual Le quitas ki Le quitas más ki Vale Aceleramos Eso es Y nos volvemos Anti-cover Buenísima Eso es Vamos a conseguir Más bolitas De dragón Te piqué Ostias Chaval Que pupa Menuda pupa Vale Cuidado que viene Cuidado que viene El problemita Vamos a quitarle todo el ki Todo el ki Esquivamos Ahí está Buenísima Buenísima Por surfear Eso le ha pasado Por surfear Suheld Por donde viene Aarreo Kimpulano 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 Vale He tenido que cambiar rapidísimo No sé si me lo mata Igual sí, ¿eh? Eso es Vale Voy a cambiar rápido No me la juego No me la juego No me la juego Acabo de lanzar un especial move Bueno, la puedo acertar, pero... Y se va este que es el mayor... A tomar por culo Ahí está ¡Y sale esta! ¡Hola! ¡Estoy aquí! Vale Eh... Powerful oponible Golden Freezer Que no me sale nunca ¡Ay! ¡Yo quiero a Golden Freezer! No me va a salir nunca Miento Me saldrá cuando no sirva ¿Por qué no eres mío? ¡Pues empezamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Con el reducir ¡Qué me cago en tu puta madre! ¡Ostias! ¡Muy buena! ¡Eh, eh, 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 eh! Y no sé qué ha pasado ¡Ja, ja, ja, ja! Y no sé qué ha pasado ahí Vamos a hacer esto ¡Venga! Vale Vale Vale, estupendo ¡Ostias! ¡Hoy de puta madre! ¡Me cago en la puta madre! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ay, pan! ¡Ay, pan! ¡Uf! ¡Me está mal! ¡Ahí va! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ay, lo malo es esto! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! Creo que no me mata, ¿eh? Que el Zamasu pega unas hostias... ¡Ay, sí! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uy, qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Uf! ¡Y chico listo! ¡Chico listo! ¡No! ¡Me la suda! ¡A por él! ¡A por él! ¡Chico listo! ¡Iba a tirar la verde y el Rising! ¡Me la ha olido! Vale, ahora voy a tirar la minabilidad a toda hostia y voy a intentar que se coma la ulti, pero vamos, rapidísimo ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Fuera! Por si acaso, me da atrás, por si me hacía un tap Zamasu fuera Ya, lo voy a hacer ¡Ay, no! ¡Oh, fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Aquí va? Vale Recupero la esquiva ¡Yepa! Y ¿Lo veis? Verde Verde Azul Azul Verde Es que Se hace combo a sí mismo El personaje Nah, esta es Una maravilla Nah, es una auténtica barbaridad Es una auténtica barbaridad del personaje Es muy bueno Es muy bueno Es bueno defensivamente Bueno, a ver, vamos a ver Bueno defensivamente Os pilla un Gogeta Blue Y olvidaos Os hace puré Os hace puré Yo Creo que es top 3 Mejor personaje Super Bellito Yo lo considero el mejor Después Gogeta Blue Y después este De momento Yo creo que esto va así Veremos el Ultra Que viene al final Tengo un miedo ya Ya escuchar Ultra Y yo me cago encima Y yo me cago encima Porque además últimamente Ya sabéis que no estoy teniendo La mejor de las suertes Con los Ultras Así que Nada Seguiré probándole Lo voy a subir a 6 estrellas Y al final Mi objetivo es Los LFs de aniversario De momento Dejarlos a 7 estrellas Al menos Ir subiéndolos yo En un futuro Como van a estar Bastante tiempo Los banners Pues quien sabe Si le voy a tirar Pero ya sería Después De el Ultra Y depende de como me salga eso Que ya Aquí ya veremos Nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós